hola muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de wall of warship y bueno hoy os traigo un gameplay comentado con este pedazo de acoraptado de tier 8 alemán el big mark y bueno vamos a ver qué tal va el tema de qué tal va la partida bueno como veréis nos ha tirado un pelín alto o sea ahí te veis frente en un llamato un ayahuas y un del grosso o sea un tier 10 y dos tier 9 hay un desmoin por ahí también de tier 10 un baltimore de 9 y dos chimacacé de tier 10 y un yugumo de tier 9 vamos más alto como dice el otro imposible vale así que bueno vamos a ver cómo sale la partida bueno como veréis por ahí me acompaña hoy el amigo orión que anda por ahí pero bueno está por ahí no se le va a escuchar pero anda por ahí veis así que bueno vamos a ver qué tal sale la partidita como digo la cosa estaba bastante jodida está bastante jodida en el tema uy jodida perdón por la palabra bastante bueno está bastante fastidiada la cosa no ha tirado bastante alto como habéis visto y bueno vamos a ver aunque el big marete no se no se achanta ante nadie vamos a ver qué tal sale la partideja yo tengo mucha confianza la verdad que este barco me contiene de tu a tu no tanto pero si es verdad que que no le teme a nadie es un terror de los mares así que bueno vamos a ver cómo está la partida voy aquí como veis aquí con el amiguete orión que va aquí delante mía con otro bismar y bueno vamos a ir hacia la derecha ya lo lejos mira mira por allí madre mía viene el ayahuas está el ayahuas el del grosso y el llamato es un titulo 3 sí señor sí señor sí señor por ahí hay picón de moyn cada vez más por ahí ¡Suscríbete al canal! 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 vamos ahí, ciudadela, madre mía pero ahora mirad lo que tenemos ahí madre mía, ahí tenemos el Yamato madre mía, qué hostia nos ha dado madre mía, cómo nos ha dejado pero espérate tú, que ahora vamos nosotros venga venga pan, 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 pan LOL, LOL 4 ciudadela, chaval, LOL a colega el Yamato, 4 ciudadela el Yamato es una salva, chaval, me va a hundir madre mía, 4 ciudadela 100.000 de daño a un Yamato a lo cajado, 4 ciudadela la acabo de salvar sí señor ahora va y lo casca y te acercas, Yamatín ahora va y lo casca coleguita del Yamato pues nada, espero que os haya gustado esta partida un enfrentamiento con un Yamato así cara a cara un saludo a todos, hasta el próximo vídeo, adiós señores y se acaban, salió el Yamato y se acaban, salió el Yamato y se acaban, salió el Yamato